¡Mamá, mamá, mamá! ¡Hoy es el día de Halloween! ¡Pero de dónde viene este ruido aterrador! ¡Tengo mucho miedo! ¡No es nada, cariño! ¡Solo celebra este día de Halloween! ¡Pero mamá, tengo miedo! ¡¿De dónde vienen estos ruidos? ¡No es nada! ¡Ok, ven conmigo! ¿Hay algo aterrador en esta habitación? ¡No, mamá! ¡Pero de dónde viene este ruido! ¡Ok, ok! ¡Ven a ver! ¿Hay algo aterrador en esta habitación? ¡No, mamá! ¡Pero de dónde viene este ruido aterrador! ¡Ok, ven a ver esta habitación! ¿Hay algo aterrador en esta habitación? ¡¿Qué es esto?! ¡Cariño, este es tu papa! ¡Se convierte en un monstruo cada Halloween! ¡No! ¡¿Qué clase de papa es este?! ¡Este no puede ser mi papa! ¡No puedes atraparme! ¡Tengo el poder de Superman! ¡Rata estúpida! ¡Detente! ¡Detente ahí mismo, criminal! ¡Eres solo un ratón! ¡Ratón! ¡Baja aquí ahora mismo! ¡Yo no bajaré! ¡Tú ven aquí! ¡Voy para allá, idiota! ¡El poder de Superman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, idiota! ¡El poder de Superman! ¡Ven aquí, policía tonto! ¡No puedes atraparme! ¡Oh! ¡Tengo una solución para un problema como tú! ¡Te tiro! ¡Wow! ¡Por favor, cásate conmigo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Me casaré contigo, Diego! ¡Sí! ¡Te quiero mucho! ¡Nos vamos a casar! ¡Y me hiciste tan feliz que te contaré todo sobre mí! ¡Lo primero de mí es que no tengo un ojo! ¡Y además si me haces elocar, le daré una palita como a un luchador! ¡Y además mi pelo real es así! ¡Cállate! ¡Devuélveme mi anillo! ¡Devuélvemelo! ¡Muchos chicos como tú vienen y van! ¿Crees que puedes quitármelo, Diego? ¡Ni siquiera has visto mi cara real! ¡Esta es mi cara real! ¡Ah! ¡Tienes una cara así de horrible! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Quiero hacer tu prueba de lealtad! ¡Papá! ¡Sólo tienes que felicitar a mamá! ¡Y mamá! ¡Sólo tienes que insultar a papá! ¡Ok, cariño! ¡Ok! ¡Ahora empieza! ¡Tu papá parece un hipopotamo estúpido! ¡Oh! ¡Tu mamá es muy hermosa! ¡Oh! ¡Increíble, papá! ¡Tiene cara de mono! ¡Oh! ¡Eres la mujer más hermosa! ¡Oh, papá! ¡Oh! ¡Dónde quiera que voy con este hombre, siento que estoy caminando con una criatura fea! ¡Te ves como un hermoso ángel! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Eres tan hermosa que no deberías estar viva! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Estúpida hipopotamo! ¡¿Qué me hiciste?! ¡Papá! ¡Cuando sea adolescente, ¿qué serás?! ¡Entonces seré adulto! ¡Ok! ¡Cuando sea adulto, ¿qué serás?! ¡Entonces seré un viejo! ¡Y cuando sea viejo, ¿qué serás?! ¡Entonces me haré más viejo! ¡Ok! ¡Cuando sea muy viejo, ¿qué serás?! ¡Entonces me volveré más y más viejo! ¡Vete al infierno, papá! ¡Me hice viejo y ni siquiera has muerto todavía! ¡Si quieres ver el otro vídeo como este, haz clic aquí! ¡Clic aquí! ¡No olvides like y suscribirse! ¡Y haz clic en el icono de la campana! ¡Vamos! ¡Clic en el icono de la campana! ¡Hazlo ahora!